Música Soltero voy a morir y me exigen matrimonio Yo lo que me hago es reír y me pongo Zongo, zorongo, ya ven Zongo, zorongo, ritmo movido Zongo, zorongo, ritmo sabroso Zongo, zorongo, para gozar Zongo, zorongo, ay que zongo, zorongo Zongo, ay que zongo, zorongo Zongo, ya ven Zongo, zorongo, zorongo Sorongo, ay que zongo, zongo, sorongo, zongo, ya ven Me ha gustado vacilar Y las mujeres son el demonio El día que me hagan casar yo me pongo Zongo, sorongo, ya ven Zongo, sorongo El ritmo movido Zongo, sorongo El ritmo sabroso Zongo, sorongo Para gozar Zongo, sorongo Zongo, ay que zongo, zongo, sorongo Zongo, ay que zongo, zongo, sorongo Zongo, ay que zongo, zongo, sorongo, ya ven Zongo, que zongo, 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 sorongo Rafa el cabeza se casa, lo ameniza su conjuntico Y a los nueve meses la esposa ya tiene un songo soronguito Ya ven, songo soronguito, ritmo bonito Songo soronguito, para gozar Songo soronguito, songo es que songo, songo Songo es que songo, songo, songo Songo es que songo, songo, songongongo Ya ven Songo es que su Magneto